Y como decía Dani hace instantes, este 8 de diciembre será una edición muy particular de nuestro 11 por todos, de este Ayudarase Bien en su edición número 16. No tendremos ese contacto cara a cara, mano a mano, con las vecinales, con las personas que se suman con las donaciones in situ en la Sala Mayo. Será distinto haber una transmisión especial vía televisiva en cuanto a los grupos artísticos y también a notas que nos se van a emocionar con la palabra de los homenajeados, de los que están en la primera línea de la lucha contra el COVID-19, que es el personal esencial de salud. Pero hay formas de colaborar y hay muchos ítems que hay que tener en cuenta. Y si hay alguien que lo sabe bien, es una referente del 11 por todos de nuestra casa, que además es referente de muchas organizaciones civiles durante tantos años que han trabajado con el 11 por todos. Claudia Luero. Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos días a todos. Bueno, satisfecha de estos encuentros, ¿no? Sí, hay una característica que quedó demostrada de este gran desafío que es la pandemia, un desafío en el que no estábamos preparados, es la digitalización, son las pantallas, es la comunicación virtual. Y que haya quedado tan claro que cuando nosotros empezamos a ver la posibilidad de no estar ausentes con la solidaridad, porque la solidaridad es la nota del año. Si no nos cuidamos entre todos, sin esperar órdenes, consignas y demás, hasta tanto no esté la vacuna, el personal de salud va a estar muy comprometido porque los contagios se van a multiplicar. Esa es la idea. Mucha digitalización, lo dijeron nuestros colegas que nos entendieron y van a replicar este mensaje. Al no haber sala mayo, al no haber puntos de concentración, porque no los habrá, no habrá puntos en las vecinales, no habrá puntos en las plazas, no habrá referentes barriales. Entonces, hemos decidido un camino diferente, estamos haciendo una alianza estratégica a través de supermercados y algunos negocios comerciales como supermercaditos de barrios reconocidos por una trayectoria, como para que la gente tenga la posibilidad de dejar lo que quiera, lo que pueda, lo que pueda... El carrito solidario, Claudia. El carrito solidario. Es decir, ¿qué buscamos con esto? Reducir la manipulación de las cosas al mínimo gesto posible, porque estamos cuidando a los que nos cuidan, no queremos contagiarnos, pero también a la gente que es parte del equipo de Once por Todo, que son los operativos que tienen que ir, buscar esa mercadería y trasladarla a un centro donde vamos a trabajar, lo vamos a distribuir, ya están definidos, sanitizantes, alcoholes, elementos de higiene, va al personal de salud. Uno puede colaborar desde un jaboncito hasta una crema para manos o rostro, porque ya habíamos visto los informes cómo están. Sí, el personal de salud que deteriora la piel con tanto barbijo y máscara y demás. Exactamente. Y por lo demás, la Fundación Puente, que fue el otro, yo diría, el otro brazo indispensable en esta pandemia, porque comedores y merenderos no dejaron de trabajar nunca. Tal cual. Tuvieron que reinventarse desde la prevención. Por eso se puede donar un alimento no perecedero. Un alimento no perecedero, de cualquier especie. Sanitizarlo y dejarlo allí en el carrito. Y lo dejamos ahí. Si no tiene con qué sanitizar, no importa, lo dejan en el carrito, los chicos que van a estar con la distancia, con el protocolo, lo sanitizarán y lo van a retirar. Claudio, un dato importante de ello. Este carrito solidario va a estar solamente ese 8 de diciembre o días previos. Ahí está. 7 y 8. Bien. La propuesta. Y te digo... También para que no tenga tantos días por la acumulación y demás. Esto nos habla del impacto de la convocatoria del ayudar a CBIEN. Porque quienes nos ofrecieron 7 y 8 fueron los mismos supermercados. Nosotros tuvimos que hacer toda una serie de gestiones con relaciones institucionales, llegar a los supermercados o cadenas comerciales, que en su mayoría tienen la central en Buenos Aires. Nos dijeron que sí, máxima predisposición. Nos dijeron, es un feriado largo. 7 y 8 puede llegar a funcionar muy bien. Bien. Para que nadie, quien quiera sea hacerlo, desde la voluntad, desde el querer, desde decir presente, tenga las maneras. Yo quiero decir algo que no lo puedo dejar de decir. Hay muchas organizaciones que nos han hablado, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser. Nosotros, lamentablemente, no podemos multiplicar los grupos de trabajo porque nos tenemos que proteger. Y se reduce también la cantidad de personas, claro. Exactamente. Son muy poquitas las personas. Esta organización tiene contactos con zonas vulnerables que están muy claras, han salido en los distintos informes. Creo que estamos llegando. Creo que el presente a los hospitales está hoy más que nunca cuidándonos con todo el protocolo, al equipo 11 por todo, a la gente que quiere colaborar y básicamente cumpliendo con esto. Multiplicar los gestos, ayudar a seguir. Y vamos a tener, como les decíamos, Claudia, una transmisión especial como todos los años, las 11 horas solidarias a través de nuestra pantalla, con grupos artísticos que irán pintando la transmisión y vamos a conocer historias que lo venimos realizando en las distintas emisiones informativas del canal, con muchas personas que están trabajando, contando su experiencia en primera línea. Qué buena tu reflexión, porque uno a veces lo que está en el fragor de la cocina, del que ayuda, del que va, del que viene del supermercado, se olvida de lo principal y todo, lo vivimos como una fiesta. Esto es una fiesta, la fiesta de la solidaridad. Y ayer en mi programa me preguntaban, ¿dónde vamos a poder ir a ver los números? En ningún lado. En la tele. Básicamente a la tele, básicamente por las redes sociales. Es más, hay un gran trabajo en la logística para tratar de no tener el cruce de tantas personas, termina un grupo, pasa un tiempo, se va, entra otro. Bueno, un gran trabajo de producción, Claudia, como todos los años, en este caso con distintos aristas. Cuidándonos entre todos, porque hay que cuidar a los artistas, hay que cuidar al personal de nuestra casa, hay que cuidar a los locutores, así que estamos armando. Esto es una casa de trabajo, una megaproducción, y se está adaptando todo para que se haga en el marco de la protección de todos. Una edición del 11 por todos, distinta, pero con el mismo lema de siempre, ser solidarios y en este caso, con un puntito más, cuidar al otro. Ayudarse bien, nos vemos. Ayudarse bien, como siempre, es nuestra frase. Gracias. Nos vemos el 8 de diciembre. Claudia Alvero contándonos sobre este detalle particular de esta edición de la Ayudarse bien del 11 por todos.